Existe desabastecimiento de gas en Babaoyo, provincia de Los Ríos. Las autoridades presumen que es provocado por la especulación de los distribuidores. Nuestro corresponsal, Daniel Sandoval, estuvo presente en varios operativos de control. Desde el inicio de esta semana, en Babaoyo existe desabastecimiento de gas de uso doméstico en las distribuidoras. El panorama se ha repetido en los centros de expendio. Y con esto, las pocas bombonas se han vendido al doble del precio oficial. Que no hay, que no hay, que ya llega a las 10, voy a las 10 a tal hora y no, no se encuentra. Que se termina enseguida el gas. La intendencia de policía inició operativos de control con el fin de terminar con la especulación. Los esfuerzos se concentraron en los locales con grandes cantidades de producto. Es el caso de la distribuidora de José Yance. En este local existen 100 bombonas, pero al momento del operativo solo tenía 5 para ser vendidas al público. Mientras yo tenga gas, yo le sirvo a mis clientes. Pero en este caso, como usted ve, está vacío. Para el intendente Marcos Ferrusola, los causantes del desabastecimiento son los locales de comida y piladoras que utilizan el gas de uso doméstico, en lugar del gas para fines industriales. Por este motivo, la intendencia de policía decomisó dos camiones cargados de bombonas de gas que iban a ser entregados a los grandes distribuidores. Hasta las instalaciones de la gobernación de Los Ríos, llegaron las bombonas de gas decomisadas por la intendencia de policía de Los Ríos. En este lugar, se está vendiendo el producto al precio oficial, que es un dólar con 60 centavos. La intendencia fijó un plazo de 72 horas para que las distribuidoras vendan el gas de uso industrial y puedan ser adquiridos por propietarios de locales de comida y piladoras.